¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un gran reto jugar un partido contra Brasil, con todo lo que conlleva enfrentarlos a ellos, así que contento y esperando que llegue el día. Sí, obviamente iba a ser un partido difícil porque íbamos a jugar en una cancha difícil, en un lugar en donde nuestros jugadores no están acostumbrados a hacerlo. Entonces iba a ser muy difícil, se vio en el resultado, pero lo importante es empezar el proceso con pie derecho, empezar estos partidos oficiales. Ganando siempre es importante, así que esperemos seguir así. Pues para eso se trabaja, para poder regresar y poder tener buenos resultados, que eso es lo más importante. Uno siempre busca dar lo mejor de sí para poder tener esos buenos resultados. Entonces esperemos que esta nueva era del profesor sea una era positiva, una era que traiga alegría a la afición y a nosotros mismos. Creo que es interesante el hecho de haber cambiado el formato clasificatorio a la Copa de Oro. Ahora se toma en cuenta todas las selecciones de CONCACAF, se divide por diferentes grupos, depende de donde estás en el ranking. Y eso hace que todas tengan o se le abra un poco la posibilidad a todos. Entonces es interesante, nos va a dar más oportunidad para poder juntar a los jugadores y poder tener más partidos. Y eso también le da más roce a las selecciones para que cuando lleguen las eliminatorias al Mundial, pues esté uno mejor preparado. Me gustaría dar un vistazo en la Liga MLS, donde en este momento estás jugando para el Team Verde Portland. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sabemos de 15 partidos invictos también que se dio y también con el profesor Gio Sabarese. ¿Cómo ha sido ese nuevo trabajo que tienen con ese gran equipo de la MLS? Pues ha sido una temporada buena para nosotros. Todavía estamos metidos en posiciones de play-offs y eso es importante porque ese era el primer objetivo desde que arrancamos el año. Entonces sabemos que faltan todavía partidos que son muy difíciles y que son muy importantes para podernos mantener ahí. Pero en general la temporada que hemos tenido ha sido buena. Para mí en lo personal también ha sido bastante buena. He tenido bastante participación, he sido protagonista con el equipo. Así que muy contento y esperamos que podamos llegar hasta los play-offs. ¿Ha valido la pena ese salto del New York Cosmos al Team Verde Portland? Sí, ha valido la pena, ha valido mucho la pena. Ha sido un desarrollo en mi carrera importante, un paso más en el desarrollo mismo de mí como persona. Entonces estoy contento, el reto es bueno, es muy bonito, así que lo estoy disfrutando mucho. Y te has mantenido en el extranjero por cinco años. Cualquiera podría decir que es fácil llegar, pero lo más difícil es mantenerse dentro de esta competición. ¿Cómo tú logras tener ese profesionalismo para poder mantenerte en las MLS? Pues sí, tienes mucha razón en lo que decís, las palabras son exactas. A veces no cuesta tanto llegar, pero sí mantenerse es muy difícil. La competencia acá en este país es bastante pareja y bastante elevada, entonces eso lo hace más complicado. Hay muchos jugadores y muy buenos jugadores también, entonces uno tiene que mantenerse siempre a tope, mantener siempre el trabajo fuerte, no desconcentrarse ni desviar la mirada de lo que uno ha venido a hacer acá. Entonces es importante todo este grupo de esfuerzos para poder mantener la regularidad y pasar mucho tiempo en este país. ¿Cómo te sientes en el equipo para una próxima renovación para la otra temporada? ¿Cómo ha sido el resultado que le has dado al profesor Gio Sabarese? Pues me han hecho saber que están contentos conmigo, que les ha gustado mi participación en el equipo durante el año y están contentos. Entonces las cosas van bien, yo creo que todo va bien, hasta el momento todavía no hemos hablado de renovaciones, pero ya llegará su momento y veremos qué es lo mejor para todos. Y invitar a toda la gente salvadoreña y a todos los fanáticos de la selección a que se acerquen al estadio, que va a ser un día muy bonito, una noche espectacular para ver fútbol, para que vean a su selección enfrentar a una de las mejores del mundo y para que disfruten de un pedacito de su país. Seguimos aquí en esta cobertura previa al partido Brasil-El Salvador para este martes 11 de septiembre y tengo aquí conmigo a uno de los nuevos integrantes de la selección de El Salvador. Este ha sido su primer llamado para Joaquín Rivas, un salvadoreño también de nacimiento, que ha tenido su primera convocatoria y ha llamado al interés del profesor Carlos de los Cobos. Háblanos un poco para que te conozcan todos los aficionados salvadoreños. ¿Cómo tú llegas a la selección de El Salvador, Joaquín? Bueno, de mucho esfuerzo. Hoy este año llevo 10 goles en mi liga y creo que este año me ha ido bien. Y todo esto ha pasado bien rápido. Hace un mes hablé con el profesor y gracias a Dios me ha dado la oportunidad y estoy listo para trabajar. Háblanos un poco de tu persona. Eres salvadoreño en nacimiento, naciste en Estados Unidos o en El Salvador. Cuéntanos un poco más de ti para que los aficionados sepan un poco más de Joaquín Rivas. Bueno, nací en Santa Ana, Salvador. Me vine desde los cuatro años a Las Vegas y toda mi vida allí. No he regresado de El Salvador, pero un día definitivamente quiero visitar. Y fui a la universidad de Las Vegas allí cuatro años y después jugué con Sacramento Republic dos años y este es mi segundo año con Tulsa Roblox en la USL. ¿Cómo ves el fútbol salvadoreño comparado con las ligas de Estados Unidos? ¿Cuál es la opinión que tú tienes en este momento cuando tú miras el fútbol de El Salvador? Honestamente no he mirado tanto, pero he escuchado que las dos son buenas ligas. De lo que yo sé, la USL es bien rápida, hay bastantes jóvenes, pero me imagino que las dos son de experiencia. Y bueno, eso es lo único. Las convocatorias en El Salvador se dan a mayor número, pero son pocos los salvadoreños que están en extranjeros que son tomados en cuenta, ya que se toma más a los que están en El Salvador. En esta ocasión se te ha dado a ti la oportunidad. ¿Cuál es la emoción que tú te sientes para enfrentar a la pentacampeón este próximo martes? No, estoy muy feliz y orgulloso de representar a la selecta y como le digo, es una oportunidad de mi vida ahorita. Es la más importante de mi carrera y estoy listo para... En este momento Joaquín está a punto de conocer a sus compañeros, recién estabas volando desde Portland con Andrés Terruso Flores para Washington. Tuviste la oportunidad de conocerlos, pero háblame más de tus compañeros que vas a poder conocer esta noche. No, bueno, yo ya he visto jugar a Andrés, he jugado en contra él también. Sé un poquito de Arturo también, de la MLS, yo sé que son buenos jugadores. Y he escuchado de los otros jugadores también. Ayer vi el partido en contra de Montserrat y me di una idea de cómo juegan ellos y qué espero yo mañana y el martes. Entonces, bueno, estoy feliz y como le digo, ya, listo. ¿Cuál es la posición que tú desempeñas dentro del campo de juego? En la media, en la izquierda, preferido en la izquierda, pero en la derecha también, soy zurdo. Y háblame un poco de tu preparación física para tú poder estar en ese once titular. Más importante mentalmente estar enfocado en eso y físicamente yo me siento bien. Y bastante descanso porque fue un largo viaje desde Portland, pero estoy bien. Para todos los aficionados que quieren conocer más de Joaquín Rivas, ¿cómo ellos te pueden seguir a través de redes sociales? No, en mi página de Instagram o Twitter es lo único. ¿Cómo está la dirección para que te puedan seguir los aficionados? Es Jay Watkins, o J-W-A-L-K-I-N, número 11. Ya saben, aficionados, esta es exclusiva, fresquita, esta entrevista porque es la primera vez que estamos entrevistando, o un medio está entrevistando a Joaquín Rivas, ya como nuevo miembro de la selección de El Salvador. Nosotros nos quedamos hasta aquí y venimos más adelante con más entrevistas de los jugadores y toda la emoción que se está viviendo acá en Washington previo a este gran encuentro Brasil-El Salvador. No nos cambie, regresamos. No nos cambie, regresamos.